¿Cómo creamos un futuro en el que tanto las personas y la naturaleza puedan prosperar? Esta es la mayor pregunta de nuestros tiempos. En las próximas décadas tenemos que hacer algo para lograr una sostenibilidad sin precedentes. Pero ¿cómo lo hacemos? Podemos empezar entendiendo cómo el ser humano sobrevivió hace 20.000 años. Con menos de un millón de cazadores-recolectores, viviendo dentro de los recursos que la naturaleza mantenía en equilibrio. Pero no fue una vida fácil. La naturaleza determinó nuestra supervivencia y usamos nuestras mentes únicas para desafiar esa realidad. Aprendimos a domesticar lo salvaje, obtener más del medio ambiente y nuestra población creció al igual que nuestras demandas. Cada vez que surgía un nuevo problema, lo resolvíamos, pero en el proceso alterando toda la superficie de la Tierra. Y ahora, hemos cambiado el mundo tan profundamente que los científicos han determinado que la Tierra ha entrado en una nueva fase de su existencia. Bienvenidos al Antropoceno, la edad de los humanos. Las reglas han cambiado. Ahora determinamos la supervivencia de la naturaleza. El planeta es nuestro. Solo hay un problema. Ahora estamos totalmente fuera de balance con la naturaleza. Y a menos que consigamos equilibrar esta edad de los humanos. ¿Cómo lidiamos con este problema? Nuestro planeta se está volviendo menos salvaje y donde nuestra especie ha desmontado 3 billones de árboles, casi la mitad de la superficie de la Tierra. Y ahora pesca en la mayor parte del océano que en los últimos 50 años. Las poblaciones de animales salvajes se han reducido en un 60% y donde ahora los hemos sustituido con nuestros animales y plantas domesticadas. Los animales que criamos representan el 96% de la masa de los mamíferos y el 70% de las aves. Queda muy poco salvaje en esto. La pérdida de la biodiversidad no solo es una tragedia, es el mayor problema al que nos enfrentamos. Sin biodiversidad el mundo no funciona. Nuestro planeta necesita de sus espacios salvajes. Todos son un componente en la máquina global. Solo si está todo saludable. Un mundo menos salvaje es menos capaz de satisfacer nuestras necesidades. Menos capaz de mantener un clima y estaciones confiables. Menos capaz de absorber nuestros impactos. La biodiversidad es igual a la estabilidad. Y la estabilidad es lo que más necesitamos. Si somos una fuerza lo suficientemente poderosa para desestabilizar nuestro planeta, seguramente trabajando juntos somos lo suficientemente poderosos para restabilizar este planeta. Tenemos que concentrar nuestros esfuerzos en cuatro objetivos. Eliminar gradualmente los combustibles fósiles y reemplazarlos con energías renovables. Esto no solo frenará el calentamiento del planeta y la acidificación del océano, sino conducirá a un aire limpio para todos nosotros y una producción de alimentos eficiente. Reduciendo nuestro consumo de carne, disminuiremos el espacio que utilizamos para su producción, dejando más para los pastizales. Reduciendo la deforestación y nuestras demandas de productos frescos, alimentaremos a más personas con comidas más sanas y más asequibles, trabajando juntos para gestionar adecuadamente nuestros océanos en una red global de pesca controlada. Y un tratado sobre el uso de aguas restaurará la salud del océano, por lo cual producirá más peces para que todos consumamos. Haciendo estos cambios, equilibramos el espacio de la naturaleza. En un planeta estable capaz de satisfacer todas nuestras necesidades, en ese punto estaremos orgullosos de llamarlo nuestro planeta. Espera, ayúdanos a cambiar el mundo, compartiendo, comentando o con una suscripción, nos ayudarás a crear un efecto dominó de buenas personas y transformar el mundo. Gracias por ver este video.